hola buenos amigos bienvenidos a este nuevo vídeo es que vamos nuevamente con heroes online yo se habia hecho un directo pero me olvide que no hice un video acerca del of our prime osea como que utilizandolo yo se que no todos pueden ver en directo quizas por un poco largo o ese dia no estuvieron algunos no se enteran porque youtube pues la campanita de youtube esa campanita de abajo por si acaso activenla y en la campanita si te suscritos activenla para que lleguen las notificaciones cuando youtube le de la gana claro estamos que muchas veces ni siquiera lo hace pero pero poniendo que que lo quiere hacer activenla asi que vamos a iniciar con esto de una vez ahora voy a entrar lo que voy a estar haciendo lo siguiente automaticamente que entre osea voy a estar esperando un poco a que entre varias personas varios suscriptores preferiblemente y me voy a poner a a pelear o algo no se lo que venga lo que venga primero ehh mientras tanto voy a ver que cuenta experiencia porque no se si todavía esta la doble al menos en el momento que estoy grabando esta la doble ehh cierto cierto a ver son tres aqui esta aqui esta para los que no lo han visto para los que no lo han visto aqui esta one for all prime voy a mostrarlo desde afuera el one for all prime el cual tiene tres habilidades el carolina smash que de hecho me gusta me gusta por su pose, su pose chévere casa ahora les voy a mostrar el new house fire smash deberia llamarse entre paréntesis ataque de dalga ya van a ver porque, ya van a ver porque de hecho miren la foto se ve asi algo medio raro no se si ven pero ya van a ver y la tercera habilidad el prime detroit smash que es la habilidad mas normal ahora les voy a mostrar porque la primera es el carolina smash se pone una pose ahi toda chévere asi como que y levanta la pierna y levanta la pierna solo que no lo puedo mostrar y luego asegura la tensión pero no me llamo pero me llamaste esta muy lejos no quiero ir porque de paso si esta doble experiencia todavia esta en doble experiencia chicos no se cuanto va a durar porque va a durar bastante no se si sube hasta ese fin de semana osea que cuando yo suba el video probablemente ya no faltara casi nada o ya sera el el ataque de dalgas el ataque de dalgas ahi esta todo literal chicos esto no para hasta golpear algo no algo pero un objetivo como tal y recibo el PA y se detiene o sino pues bueno después de un rato igual se detiene y ahora tenemos el prime detroit smash que este si este es el mas normalito no el rato miren miren el prime detroit smash que seria ese es un mas normal es mas normal pero de hecho es bastante amplio miren 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 por ejemplo como pueden ver se cubre un gran porcentaje un gran porcentaje y aqui son wey que yo les a mostre todo esto en directo asi que el peor es el gran pezucho aqui esta que se llama el true power osea verdadero poder que seria asi como que amarillito no se como que amarillito no se como llamarlo yo solo los los colores basicos verde azul rojo asi no importa asi en particular o en particular suro alguien perde rojo y asi ok que seria aqui la V que se ve super genial me encanta no se como se llama tornado smash digámosle no me mate no me mate chicos ahi esta esas son las amigas me da buenos stats me da 20 de fuerza me da 50 de 50 de kill control 50? genial asi que esas serian todas las habilidades que yo lo que voy a intentar es utilizar el off of prime en pvp osea obviamente voy a usarlo mezclado a mis habilidades del one for all del normal porque si no voy a tener muy pocas habilidades estamos en la arena de héroes que venga a la arena independientemente del nivel porque yo lo que quiero es ver la habilidades independientemente que me pueda apagarte un golpe no importa ok no quiero espoilearme pero me suena que te conozco ya te he visto ah? me suena que ya te he visto es que es un gato no se porque pienso que es un gato ya sabia me importa tiene overhead creo me pase de largo ahi esta no le hizo nada ese ataque es un fiasco oye entonces esta con mi pose asi tipo tipo chevere esos dos ataques se parecen muchisimo ah me pegaste mira 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 ok ese ataque me dejaste totalmente sin defenso me dejaste totalmente sin defenso malisimo pero pero yo voy a tener que usarlo ese yo lo cambiaria sinceramente yo lo cambiaria chicos esta lo estoy golpeando lo estoy golpeando bien chevere ataque de narga ataque de narga fuiste maliste 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 ahi esta te golpeé te golpeé de hecho yo prácticamente me voy a mandar con eso corre cheo corre cheo aqui me bloqueo ataque no 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 hey me vas a pasar no se hace no se hace eso no es lo que se llama no voy a volver a hacer ataque de narga lo iba a hacer pero me hubiera suicidado ahora si lo hago ahora si lo hago oooool lo maté con el trasero lo maté con el trasero buena pelea buena pelea ok vamos a otra vamos a otra el ataque trasero no estuvo tan mal el ataque trasero no estuvo tan mal pero mira mira como funciona ahora ok el tambien creo que tiene el prime con overhaul me voy 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 esa ataque esa ataque no me lo vas a dar no te lo diste mira lo que yo te hago ah yo tambien lo hago ahi esta te lo di no no se lo puede dar pero que pero que aquí va a ser mi tornado ahí estoy chevere ahi esta ahi esta lo tengo contra las cuerdas ahi esta de hecho voy a dar que me golpee ahi esta pero exploteandome donde estas no lo veo ahi esta toqueteiii y aca se me canse lo justo la transformacion de chapa ok este tiene poco rango es lo malo de esa habilidad tiene poco rango pero esta lo compensa esa lo compensa esa es super buena mas duro con su overhaul escucho lo estoy asesinando ok todo bien todo bien no quiero usar mucho las habilidades de los pa del beguapora normal asi que voy a esperar esta esta mi cruz mira que esta bueno chicos esta bueno de hecho es cosa de acostumbrarse y casi no estoy usando solamente estoy usando una habilidad de guapora porque la 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 que se puede lanzar 5 veces esta medio buqueada miren esto la lanzo una vez se demora mas la escuta miren la lanzo de nuevo y desaparece ah todo funciona bien que no funciona va a planearla no sirve ok siguiente oponente black grupper vamos a ver que tal vamos a ver vamos a ver esta vez no me voy a transformar esta vez no me voy a transformar esta vez voy a aunque la idea seria para ser tornadito ok esta vez va con mi esposa esta chévere me bloquee pero aun asi me golpeo eh que paso ahi todos tienen overhaul ultimamente ah ok esa habilidad se ve chévere ok aseguro ya te curraste tan rapido ok me esta golpeando me esta golpeando olvide el ataque del overhaul olvide el ataque del overhaul olvide el ataque del overhaul me lo confie ok vamos a hacer una pelea mas vamos a ver pero es que si me usan ataques del over eso cualquiera moriria de un golpe chicos cualquiera no importa que sea nivel 1 millon eh el maximo de vida es 1.250 y ah ese ataque wow 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 agresividad me pega what me he bajado todo en nada casi me vas a estar ah casi me vas a estar ah pero es que me ataca con todo me ataca con todo yo tambien voy a atacar entonces con todo yo tambien voy a atacar entonces con todo yo tambien voy a me voy a bloquear ¿dónde esta? ¿dónde esta? ¿dónde esta? lo llamo el evento lo llamo el evento bueno ahora si vas a hacer un ton contra ir porque si porque yo lo lo llamo para que me hagan focus y me maten de buenas a primeras lo normal lo de siempre ya lo tengo previsto el problema esta va a ser un ataque de lover y ya he listo y se acabo el chevo ya le llego oh 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 chevere 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 bueno vamos a iniciar con esto de una buena vez asi que suelta a todos chicos a darle y comenzamos ahora ya con te a 3 ya esta se que me va a hacer fun se que me va a hacer fun lo se lo que es el primer ataque lo que es el primer ataque de viradro no me da por mi me siento me siento me siento bien chicos no se yo voy a atacar al que sea yo voy a atacar al que sea sin preferencia sin nada sin importar que tan fuerte sea lo voy a atacar dicho es re hermoso chicos que no me esten atacando esta bien no importa osea wow 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 lo atacaste mucho como un overhaul dios santo lo pegaste muchisimo estas mamadisimo estas mamadisimo hey 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 vi eso ah vi eso intentaste mandarme el ataque de tu overhaul lo vi ah lo vi voy a morir voy a morir chicos voy a morir no 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 rayos es que esto me deja indefenso esto me deja totalmente indefenso ok nos atacaron entre dos pero sobrevivi sobrevivi oh uno menos uno menos no fui yo pero no importa oh cheo mori mori creo creo que mori mori uno se muere teniendo vida no me atacaron bueno vamos a seguir su parque los demas estaban metiendo osea lo que ya habia vuelto se seguian metiendo asi que ya que nos metemos todos nos metemos todos y ya que su costa no todos 10 todo normal y ya que nooo ese ataque del overhaul chicos ese ataque del overhaul ese ataque del overhaul es lo maximo no osea todo bien no se ataque del overhaul me vuelve loco osea es que cancela hasta todos los ataques que uno va a hacer ya que no 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 si no no si ve osea en realidad me briguieron todas esas cosas ya no quiero ya no quiero ya no quiero osea no el overhaul esta roto para me las meleas asi en contra pero bueno si interesante chicos ya vieron uno por segundo si pudieron ver un mejor potencial de lo que es el el overhaul Es un poco complicado hacerlo Ya que realmente es cuestión de habilidad Mucha habilidad, mucha practica Suerte Ya tranquilicense Voy a pedir el video Wow Que azulisimo No, no, ya saben que Les pediria asi Chicos gracias por estar aqui pero Lo siento que que he pasado Ya tranquilicense De hecho voy a poner yo tambien pero no importa Un florazo Es imposible que se detenga Es imposible, no es imposible Paren 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 dije Paren Pero ya que el video of a Prime no es tan malo Osea voy por ahi Un 7 de 10 Un 7 de 10 No es malo malo, tampoco es el mejor Pero esta genial Tiene sus fallas, sus cositas por ejemplo El ataque del traseo Un poco complicado, ya pare chicos Ya pare ese ataque un poco complicado de hacer O De pegar mas que nada y dejar uno totalmente indefenso Pero porque que es esto? Ya esta en modos asesinos Pero ya chicos Ustedes van a ir matandome un rato Mientras yo despido Like si les gusta este tipo de video Suscribanse que haré cosas muy bien y me apoyan mucho Y sin nada es que si Hasta un proximo video Chao Fátima 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 Acquita